Hoy gira la esfera eterna de tu radar No solo en mi imaginación, ya no hay incertidumbre a mi alrededor Se despierta en mi la pasión, ya no quiero pastillas de dormir Y tampoco el humo de soñar en un sueño en que vivo, que vivo yo Es este sueño en que vivo, que vivo si te amo Quiero que caminemos al menos hoy, con un poco de calma Un paso y un paso incierto y conmovedor Me pide que vuelva con vos, si me encuentro es que nunca me perdí Y puedo por siempre amanecer en un sueño en que vivo, que vivo yo Es este sueño en que vivo, que vivo si ¡Suscríbete! Ya no quiero pastillas de dormir Y tampoco el humo de soñar En un sueño que vivo, que vivo yo Es este sueño que vivo, que vivo, sí Me ayuda Me ayuda En un sueño que vivo, que vivo yo Es este sueño que vivo, que vivo, sí En un sueño que vivo, que vivo yo Es este sueño que vivo, sí Muchas gracias Buenas noches, hasta la próxima. Gracias a todos por venir. Ha sido un placer Aplausos 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 Aplausos